¿Qué es la República Dominicana? La República Dominicana procura evitar situaciones que durante años están presentando los jugadores de béisbol de grandes ligas de la República Dominicana. Todo indica que algo no está bien y la República Dominicana, más allá de la bachata y el merengue, es un país altamente conocido por el béisbol. Tenemos buenos peloteros, tenemos unos jóvenes talentosos que son prácticamente el futuro del béisbol en la República Dominicana. Y en base a eso debemos reflexionar qué está pasando en la República Dominicana con estos béisbolistas que prácticamente no están dando la talla. Estamos quedando mal, estamos quedando mal en materia de béisbol y la República Dominicana no puede continuar así. Pero ya tendremos tiempo para reflexionar del por qué perdió la República Dominicana una vez más en este clásico del béisbol. Bueno, en Asua, específicamente en la comunidad de Tabara, Tabara Abajo, una profesora murió y seis empleados de un centro educativo están ingresados en un centro de salud luego de intoxicarse con un veneno para ratones. El hecho ocurrió específicamente en el Liceo Luis Antonio Geraldo de Tabara Abajo, provincia de Asua de Compostela. La fallecida, señores, fue la profesora Guillermina Lemos, quien fue llevada el viernes 10 de este mes de marzo a una clínica y posteriormente falleció. ¿Qué pasó? Bueno, simple y llanamente que la profesora llevó un veneno para ratones, dado que se decía que estos ratones estaban comiendo los libros y ahí se intoxicaron seis profesores y falleció la directora. Qué lamentable esta situación, ver cómo el desconocimiento se apodera de personas que se supone que por lo menos tienen un nivel educativo superior a los demás. Y esto es muy lamentable. O sea, usted colocar veneno para ratones en un espacio donde hay estudiantes, eso como que todavía no nos lo creemos. Este municipio de Tabara Abajo, señores, es un municipio allá en la provincia de Asua, muy productivo. Camino a San Juan. Sí, muy productivo. Recuerdo que se fundó por allá en enero del año 2004. Al día de hoy cuenta con una población de cerca de 20 mil personas, pero además es un pueblo tan productivo, especialmente con la agricultura y personas muy laboriosas. Finalmente, señores, se aprobó, se aprobó el proyecto de ley del fideicomiso. Con esto volvemos a hacer una reflexión a la población dominicana. Ese Congreso Nacional tiene que estar más activo explicándole a la población dominicana las leyes que están aprobando ahí. Al día de hoy son leyes que se están aprobando al vapor y eso definitivamente que en nada nos beneficia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!